¿Quién no reconoce esta canción? Vamos a intentar cantar esta canción de nuestra hermosa Selena Quintanilla. Cada canción tiene su nivel de dificultad. Y para mí, honestamente, es algo complicado cantar de un género musical a otro. Pero lo vamos a intentar. Vamos. Vamos. Cada vez, cada vez que lo veo pasar, mi corazón se enloquece, se enloquece. Y me empieza a palpitar. Y se emociona, y se emociona, y no rezona. No lo puedo controlar. Y se emociona, y se emociona, y no rezona. Y me empieza a cantar. Me encanta así, así. Y se emociona, y se emociona, y no rezona. Biri, 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 bam, bam. Biri, 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 bam, bam. Listo.